Muy buenas tardes, mi nombre es Estefania Manzanillo, tengo 17 años, bueno casi, cumplo en julio y estoy aquí simplemente porque me gusta lo que es la audiovisual, la televisión, he tenido varias experiencias con respecto a la televisión y soy del arte urbano y me gustaría tener una oportunidad, por decirlo así, experiencia grande, que es todo por un triunfo y en fin, no vota por mí y que yo no te defraudere.